Hola, soy Juan Fargas, director general de Ausmar. En esta serie de capítulos queremos comentaros desde Ausmar cómo hacemos una revisión de una balsa duarre. Una balsa es un elemento que se necesita en un momento de emergencia, en caso de accidente, y necesitamos que la balsa esté en perfectas condiciones para ser utilizada en ese momento de emergencia. Vamos a ver en estos capítulos el por qué hacemos estas revisiones. Las revisiones se hacen no porque solamente lo marque la normativa, sino porque es importante que el material que llevamos dentro, que son materiales procedentes del caucho, de los plásticos, hay sistemas de hinchado, hay gases, donde tenemos que ver que esos materiales están en buenas condiciones en el momento de su utilización. Ahora vemos cómo estamos sacando la balsa del interior del container. Vemos que este es el material que envuelve la balsa. Es un material de plástico PVC. Envuelve la balsa al vacío. De esta forma conseguimos una forma súper compactada de la balsa. Evitamos que podamos tener entre la humedad y la balsa se mantiene dentro del contenedor o del saco valija por tiempo sin que le afecte la intemperie. Ahora Tony ha desconectado el cabezal de disparo del saco de vacío y de la driza de disparo. De esta forma evitamos que podamos tener un disparo accidental, además de que podremos sacar entonces la balsa del saco de vacío. Ahora ya tenemos la balsa fuera del contenedor de su saco. Ya hemos desconectado el cabezal del sistema de disparo y ahora Tony lo que está haciendo es desplegar la balsa. Podemos oír cómo la balsa está un poco acartonada. ¿Por qué? Porque ha estado envasada en vacío durante mucho tiempo, con mucho calor, con mucho sol que le ha podido dar durante todo este tiempo. Y la balsa, el tejido se oye, se oye que está un poco acartonado. Necesitamos ahora darle esa flexibilidad. Necesitamos hincharlo para que en el momento que tengamos que dispararla por emergencia, con CO2, este tejido no sufra, no se rompa. Por eso estamos hinchando la balsa cada vez que hacemos una revisión. Ahora vamos a desconectar la manguera de hinchado de la botella de CO2. Ahora ya tenemos la botella desconectada de la balsa y vamos a llevarla a pesar. Veremos con esto si la botella está conteniendo el mismo gas que originariamente contiene cuando entregamos la balsa nueva. Esto coincida con el de la etiqueta y efectivamente mantiene la presión y mantiene el gas que en origen contenía. Ahora comprobamos el cabezal de disparo que no haya sido manipulado, que no haya sido accionado. Por medio de estas dos flechas, si son coincidentes, quiere decir que este cabezal no ha tenido o no ha sufrido ninguna acción. Este cabezal de disparo es de fabricación inglesa de la marca Leifil, uno de los primeros fabricantes mundiales de cabezales de disparo de botellas de CO2. Una vez hemos comprobado que la botella de CO2 guarda el gas, que el cabezal de disparo no ha sido disparado, vamos a comprobar que la balsa tiene la flexibilidad y la estanqueidad de sus flotadores. Vamos a proceder a su hinchado. Ahora estamos hinchando la balsa y cuando oigamos que las válvulas de sobrepresión están actuando quiere decir también que estas válvulas están funcionando correctamente. Las válvulas de sobrepresión están para evitar que el flotador explote en caso de una sobrepresión. Siempre añadimos un poco más de gas del necesario para hinchar los flotadores por margen de seguridad y de esta manera evitamos que sufran desperfectos los flotadores. Ahora vemos una vez hinchada la capota que también ilumina la luz exterior, lo cual quiere decir que también funciona correctamente. Ahora Toni está instalando el manómetro para comprobar que el flotador guarda la estanqueidad. Lo tendremos durante una hora para comprobar que no haya una pérdida superior al 5% de la presión de trabajo. Ahora estamos sacando el equipo de emergencia que lleva la balsa en el interior. Vamos a ver que todos los equipos que lleva en el interior estén dentro de su periodo de caducidad. También es una bolsa envasada al vacío. Vamos a hacer un repaso de todos los elementos que lleva la balsa. Un reflector de radar. Con esto nos localizarán más fácilmente desde un helicóptero o desde otro barco. Una manta térmica. Con esto nos protegerá de la hipotermia. Esto es un kit de pesca. Un bote de humo. Una linterna. Para poder hacer señales. Un kit de reparación. Para poder hacer una reparación de emergencia. Cohetes con paracaídas. Bengalas. Un sistema de hinchado. Un fuelle. Dos esponjas para achicar. Un tapa agujeros. Otro. Unas tijeras. Unos tapones de emergencia. Y un botiquín. Con esto completamos todo el equipo de emergencia que lleva la balsa. Ahora miraremos que todo cumpla con las caducidades. Las apuntaremos y las pondremos en el libro para emitir el certificado. Una vez el material se ha comprobado que no haya vencido su caducidad. Vamos a proceder a meter todo el equipo de emergencia dentro del saco de vacío. Que luego va a ir dentro de la balsa. Ahora Toni está comprobando que todas las pinchas, que todas las guirnaldas, que los parches tengan una buena sujeción. Que no haya habido problemas de fijación del tejido y que la rampa de acceso esté en buenas condiciones. Las pinchas para voltear la balsa en caso de que la balsa esté en posición invertida. Ahora levantamos y vemos las bolsas estabilizadoras, si tienen un buen agarre y si podrán llenarse de agua cuando la balsa esté en funcionamiento. Una vez la balsa ha sido comprobada, hemos hecho las pruebas de hinchado. Hemos comprobado que la presión es correcta. Hemos visto que la batería de la instalación eléctrica está en buenas condiciones y que el equipo de emergencia también. Procedemos a deshincharla. Ahora viene el momento del empaquetado. Bien, ya le hemos quitado el aire a la balsa. Hemos conectado la botella de CO2. Hemos cambiado también las puntas tóricas. Siempre cambiamos las puntas en cada revisión. Y ahora acabaremos de quitar el aire final y procederemos a su empaquetado. Ahora ya tenemos la luz conectada, hemos conectado el interruptor del sistema eléctrico. Así, en cuanto se infle la balsa, tendremos tanto la luz exterior como la interior que se activarán automáticamente. Encontro sobre como la jugar más inclusiveSDLW los hechos clara. Y es el reino开ario de la INICIU para que se vengan a la invitación. Entonces lo he sentido con en baión para las puertas de la lower. Ahora dije explicarle dashboard. Como la intensidad delzín como la Blue Butcher ha convertido por mi Ninja Turmón, laửa seleccionada la N 않았os y la venta extra. Ahora estamos acabando de sacar el aire del saco de vacío para poder luego compactar la balsa y meterla dentro del contenedor o del saco baliza. En este caso un contenedor rígido. Estaremos sacando el aire durante un rato hasta conseguir que alcance las medidas del contenedor. Bien, finalmente la balsa completamente revisada y lista para su instalación a bordo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.